¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo modificar los vehículos y poner de los nuevos neumáticos todoterreno. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer esto. Antes que nada, para hacer esto vamos a necesitar los nuevos neumáticos. Los neumáticos son estos, modificaciones de vehículos y llantas todoterreno. Estas llantas las vamos a poder encontrar en muchos lugares, en especial en las nuevas zonas de tuning, que son estas, y también en varias gasolineras. Entonces es una cosa que vamos a encontrar bastante fácil. Como ven, tenemos las llantas en mano. ¿Cómo funcionan? Simplemente tenemos que apuntar y disparar. Se puede usar en todos y cada uno de los vehículos. Como por ejemplo aquí ven, simplemente apuntamos hacia las llantas, las lanzamos, y como ven, vehículo mejorado y ya tenemos las llantotas. Con eso ya podremos utilizar nuestro vehículo todoterreno y usarlo para cualquier zona. Entonces es bastante, bastante fácil como hacerlo. Se usa para todos los vehículos, para los trailers, para las camionetas, para los vehículos deportivos, para todo. Entonces está bastante interesante cómo es que va a funcionar esta nueva mejora que se ha implementado en el juego. Aparte de que ahorita es una de las ventajas que tenemos y de más adelante va a salir como desafío. Entonces ya tendrán cómo hacer este desafío. Espero que este video les haya gustado y haya sido de mucho de su ayuda. Como ven, bastante práctico el utilizar estas llantas. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.